Onguieto Riak, bienvenidos y bienvenidas a este diálogo, a esta conversación propuesta desde GoGasteis Cultura, la estrategia de comunicación cultural impulsada por el Departamento de Cultura del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteis. Yo soy Irene Inchausti y hoy conduciré este encuentro que hemos titulado Artes, Cultura y Educación, de lo nunca urgente a lo definitivamente necesario. Nos acompañan varias personas que os voy a presentar ahora. Por una parte, Charo Garaygorta. Hola, Charo. Charo es artista y mediadora, responsable del Departamento de Educación y Programas para Públicos de Artium Centro Museo. Ha trabajado en diferentes departamentos de educación en el MoMA, The Bronx Museum for the Arts, el Museo del Barrio o el Guggenheim de Nueva York. También tenemos a Gardocha. ¿Qué hizo Gardocha? Sí, chao. Gardocha es educadora infantil y educadora artística. Ha trabajado como educadora, tallerista y formadora hasta que llegó el COVID-19, compaginaba su trabajo como tutora de un aula de dos años y la realización del proyecto Familia Kelkartzen en Montermoso. También nos acompaña Iart. Aiso, Iart. Aiso. Iart es profesora de Artes Escénicas de Armentia y Castola. También se ha formado en ballet clásico durante 13 años. De ahí su interés en las artes escénicas. Y por último tenemos a Pilar López. Hola, Pilar. Hola. Pilar es gestora cultural, directora de Teatro Paraíso, una compañía que lleva más de 40 años creando y difundiendo obras escénicas dirigidas a la infancia y a la juventud. A todas, es que ricasco por participar en esta conversación. Suri. Bueno, pues voy a ir al título otra vez. Artes, cultura y educación de lo nunca urgente a lo definitivamente necesario. Hemos visto durante todas estas semanas de confinamiento que el arte y la cultura han sido un recurso muy importante para muchas personas. Personas adultas y también para niños, niñas, jóvenes. Estamos siempre desde el sector intentando explicar por qué el arte y la cultura son importantes, pero no os voy a preguntar por eso. Porque por eso ya hay mucho escrito. Os voy a preguntar, para empezar, Pilar, voy a empezar contigo. ¿Es importante desde dónde nos aproximamos al arte y la cultura o da igual si lo hacemos desde el mero entretenimiento, si lo hacemos con conciencia del beneficio que eso tiene? ¿Ha de importar eso? Yo creo que, bueno, que los caminos pueden ser muchos y que cada persona, en su contexto y desde su sensibilidad, puede llegar a la emoción y a disfrutar del arte a través de diferentes caminos. Bueno, yo creo que esto es la historia de la humanidad. No hay un único camino, afortunadamente. Hay muchos caminos y seguramente cada persona tiene su propia historia porque no es algo que podamos solamente aprender o coger, sino que es algo que está dentro de nosotros también, de cada ser humano. Forma parte de nuestra esencia humana. Y Art, tú que estás muy cerquita del aula, ¿cómo ha sido la presencia del arte y la cultura en estas semanas en las que hemos vivido una vida muy extraña, metidos y metidas en casa? Por una parte, por parte del profesorado, es decir, ¿cuán de importante ha sido el arte y la cultura para poder trabajar los contenidos que teníais que abordar? Y desde las familias, ¿qué se os ha pedido al respecto? Pues, desde, bueno, yo, para que sepáis, pues trabajo con adolescentes o trabajo en secundaria. Y bueno, lo primero que hemos tenido que aprender, yo creo que casi prácticamente todos los profesores, pues ha sido a editar vídeos, a aprender un poco a comunicar. Hemos tenido que reinventarnos un pelín. También nos hemos intentado acercar a los alumnos, pues, a través de, pues, del arte y de la cultura, diferentes expresiones, manifestaciones. Pues, por ejemplo, en la ICASTOLA, ahora que recuerdo, los profesores de infantil, pues, decidieron hacer un vídeo cantando a sus alumnos, haciéndoles una representación, pues, para que nos sintiesen un poquito más cerca. Y, bueno, en cuanto a lo que los alumnos a mí me han transmitido, pues, la verdad es que yo creo que se han dado cuenta de que no serían capaces de poder sobrellevar toda esta situación sin música, sin vídeos, sin series, sin todo ese contenido audiovisual que nos ha salvado estos días, probablemente a muchos de nosotros. Y, bueno, en cuanto a los padres, pues, bueno, comentar, por ejemplo, que sí que se nos ha pedido, pues, que les mandemos lecturas a los chavales, que intentemos incentivarles un poco, pues, en el ámbito cultural y artístico. Gardota, tú trabajas con niños y niñas más pequeñitos. ¿Cuál ha sido tu experiencia con respecto a esto? Pues, la verdad es que nosotros rompimos, a raíz del COVID, entramos en ERTE, y eso, pues, al final hizo que paráramos esa relación con las familias, ¿no? Pero sí que, por el entorno que tengo, que hay gente conocida que ha seguido manteniendo esa relación, ¿no? Al final, en este caso, las artes lo que han hecho poner el énfasis o la importancia en el bienestar de las personas, en el bienestar de esas criaturas, ¿no? Hasta ahora estábamos en un contexto escolar en donde se le daba mucha importancia a todo el tema de memorización de contenidos, de, pues, bueno, de temas más académicos, ¿no? Por decirlo así, y ahora se ha puesto en manifiesto dos cosas importantes, ¿no? La importancia del bienestar de esas personas y la importancia que tiene el arte para poder también ayudar en ese bienestar, ¿no? Charo, hilando un poco lo que comentaban Pilar y Art, Gardoza, ¿desde dónde, por qué nos aproximamos al arte y la cultura, no? Bueno, tú eres especialista en el ámbito de la mediación, trabajáis en Artium con el ámbito educativo, pero también con familias que se acercan al centro, bueno, pues, porque forma parte de sus intereses. ¿Crees que esto cambia un poco el chip de esa aproximación a las propuestas artísticas y culturales? Es decir, ¿vamos a mirar ahora de una manera un poco distinta todo esto? Yo creo que no, que no ha cambiado nada. Yo tenía mucha ilusión cuando empezó todo, que después de estar unos meses, unas semanas, ¿no? Reflexionando y conociendo a nuestras propias familias y viviendo una situación diferente, que íbamos a aprender algo y nos íbamos a sensibilizar, ¿no? Y además hacíamos como, con un amigo me reía, porque yo decía, sí, esto va a cambiar todo, tengo yo como pensando, esto va a ser maravilloso, la gente va a salir todos distintos, nos va a hacer cuestionar un poco todo, como decía Chomsky, vamos a ver todas las grietas que tiene el sistema y lo estaba, desde la primera semana se revelaron esas grietas, ¿no? Y este amigo me decía, no, 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 va a ser como la peste de Albert Camus, o sea, va a acabar la peste y todo sigue igual, o como la pelusa al final, ¿no? Del gato pardo, para que todo cambie, para que todo siga igual. A mí algo que me ha dado mucha pena, que aunque desde los museos, desde la cultura, enseguida hemos salido como a rellenar ese vacío, el vacío se ha seguido llamando como vamos a entretener, o sea, la gente de repente se aburren en sus casas y hay que seguir entreteniendo. La cultura sigue siendo entretenimiento, ¿no? Y aunque estoy de acuerdo con Pilar, ¿no? Que hay varios caminos en cómo vamos a llegar al arte y todos hemos llegado por caminos diferentes, ¿no? Por alguna experiencia significativa que nos ha solucionado algo, que nos ha ayudado a expresarnos o a entender el mundo de alguna forma, no creo que ayuda mucho. Si desde los museos, por ejemplo, hablamos de que el arte no es entretenimiento, pero salimos todos como en comando a entretener a gente que se aburre en su casa en cuanto tiene tiempo libre, es un poco triste, ¿no? Porque, en primer lugar, qué maravilla tener tiempo y poder aburrirse. Sí, cuando mencionabas el aburrimiento ha sido un pensamiento que, bueno, yo personalmente también he tenido, ¿no? Qué poco nos aburrimos y deberíamos de aburrirnos más. Es un lujo. ¿Quién puede aburrirse? Es un lujo. Bueno, ahora estabas hablando, Charo, del papel de las estructuras culturales, bueno, de todo lo que ha ido surgiendo durante estos días. Quizá esta cuestión, bueno, pues afecta un poco más a Pilar o a Charo, que estáis vinculadas a estructuras culturales, Gardocha y Art, por supuesto, si tenéis también alguna aportación. Pero, ¿qué os ha parecido este crear, este ofrecer, abrir los contenidos, abrir las creaciones? Porque, por una parte, resulta generoso, pero por otra parte también un poquito peligroso, ¿no? Es un arma un poco de doble filo, Pili. Creo que hemos pasado por diferentes fases, pero creo que ha habido una situación de emergencia social en la que cada institución, cada ciudadano, cada persona quería aportar algo. Todos no podíamos estar en los hospitales porque ni hacíamos falta, ni tenemos conocimiento, pero cada uno desde lo que puede aportar quería aportar a la ciudadanía o quería aportar a ese bien personal y ese bien colectivo. Y creo que desde ese punto de vista han aparecido propuestas que realmente son interesantes, que han servido para la cultura también en simbolización, ¿no? Y nos puede gustar más o menos la canción de Resistiré, pero se ha convertido en un hino importante más allá de que quién la hizo, del tipo, de lo que significa la historia de la música, porque nos la hemos apropiado para expresar colectivamente también un deseo, ¿no? Creo que también viendo los telediarios, todos los días la cultura, las expresiones culturales, el ballet, la ópera, es decir, el contenido cultural formaba parte cada día de los telediarios, como no había pasado nunca porque solamente salían los viernes los estrenos de cine o alguna cosa muy excepcional. Y todo esto ha hecho para mí también que la cultura haya estado más presente también en la vida cultural. Con todos sus problemas también entiendo esta parte del... Nosotros en el equipo hemos debatido mucho porque, como somos del directo, de las artes en vivo, nos pedían que pusiéramos contenidos online y decíamos no, si queréis os ofrecemos contenidos para que vean los niños y las niñas de buenas películas que están hechas con un lenguaje audiovisual bien hecho, pero es que el teatro, los vídeos que tenemos son documentos de trabajo, no son el teatro porque el teatro solamente se puede vivir en vivo y en directo, ¿no? Pero también nos ha hecho plantear que tendremos que pensar también, replantearnos el mundo también, ¿no? Yo desde ese punto de vista lo veo como un sentido positivo con todos los problemas porque estamos en una situación realmente compleja y complicada, ¿no? Lo que pasa es que, claro, ese paso, viéndolo desde un punto de vista positivo, claro que hay un desarrollo de contenidos y se ha abierto una puerta importantísima, lo que pasa es que esa puerta que se abre potencialmente muy interesante para desarrollar de otra forma contenidos online no se puede hacer porque se ha visibilizado unas brechas gigantes también en el acceso a los contenidos online. Los que estáis en ICASTOLA con los críos pequeños estaréis viendo que no son de X centros académicos, sino en centros académicos que podríamos pensar que son de clase media que tienen acceso, no lo han tenido y está habiendo ahí un decalaje. Eso es una cuestión muy, muy injusta. Hasta que eso no se solucione, es que eso es lo que hay que solucionar. Eso es indignante. Sí, por aportar a mí una cosa con la que me quedo igual de toda tu experiencia es que una vez que nos hemos visto confinados en casa, que parece que lo único que podíamos hacer era cubrir nuestras necesidades básicas de alimentación, de sueño, de descanso, ¿no? De repente haya explorado esa necesidad que tenemos de cultura, ¿no? Que igual hasta ese momento no estaba puesta tan, tan, tan en esa base de la pirámide, ¿no? Parecía que la cultura era algo como que, bueno, pues algunos ya harán y de repente cuando nos hemos visto desprovistos de muchas otras cosas, de repente parece que la cultura hemos dicho, no, es que esto es necesario, lo necesitamos, porque si no, ¿cómo afrontamos todo este confinamiento, no? Si no hay cultura y cada uno luego ha cogido o ha tirado de ese lenguaje, esa expresión que tiene más cercana, con la que más se identifica, pero sí que ha hecho ponerse la cultura en un sitio donde yo creo que hasta ese momento no estaba, ¿no? Y nos ha hecho poder llegar ciertas cosas que de otra forma no podríamos llegar. Lo que habrá que mirar es un poco lo que Charo dice, decir, bueno, ¿cómo hacemos para que pueda llegar a todo el mundo, no? O que cuando llegue sea justo, ¿no? Pero sí que de alguna forma ha llegado algo que hasta ahora parecía que no teníamos entrevistado y es que la cultura es una necesidad básica de las personas. Y a eso hasta ese momento yo creo que no se ha visto claramente. Sí, yo creo que nos ha dado la oportunidad de echar de menos, ¿no? Pues el poder asistir al teatro o al ballet o a la ópera o poder ir a visitar un museo. Nos ha dado el momento, esa situación en la que te quitan algo que igual normalmente no te paras a pensar en que sea necesario en tu vida o no, o sí. Pues de repente no se puede hacer y empiezas a echar de menos. Y al final pues han sido unos cuantos meses. Yo, sobre todo con los alumnos, pues todos me han estado diciendo estamos echando un montón de menos nuestras clases de artes escénicas, es que las necesitamos, joder, y mira que justo al día siguiente de cuando nos tuvimos que ir a casa íbamos a ir al teatro y al final no hemos podido ir, y ya, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a poder ir algún día? Pues al final yo creo que también ha estado bien para poder echar de menos y darnos cuenta de ese papel, como dice Gardoza también, que es esa necesidad básica que tenemos de esas situaciones culturales y artísticas. Hablabais de la adaptación de contenidos. Pili mencionabas que hay, bueno, pues algunas disciplinas artísticas que difícilmente se pueden adaptar a esto de lo digital porque está en su esencia lo presencial. A todas os toca, de alguna manera, os ha tocado y os va a tocar, como a todos y a todas, replantearnos algunas maneras de hacer. ¿Qué creéis que es rescatable de lo que ha pasado para aplicar a vuestro trabajo con el arte y la cultura y que tiene que ver con lo digital? Es decir, Pilar, desde las artes escénicas hay algo rescatable de todo esto, desde un poco más, desde las plásticas, Charo y Art, bueno, pues el trabajo en el ámbito educativo con herramientas artísticas y culturales, digitales, Gardoza también, es decir, un poco qué creéis que nos tenemos que meter en, bueno, en el bolsillo y descartar otras cosas. Bueno, las artes escénicas, las artes en vivo, lo tenemos en ese sentido un poco difícil, pero creo que cuando volvamos volveremos con fuerza porque, por eso que decía ayer, que me parece muy bonito de echar de menos, es decir, creo que no hemos podido tener esa presencia de otras expresiones artísticas por nuestra propia naturaleza y tenemos un futuro también, es cierto, un poco más incierto por las medidas que hay que adoptar para hacerlo. Pero yo creo que vamos a seguir necesitando el vivo y el directo. Esto era como cuando apareció el cine y decían los jodidos peliculeros, ahora vamos a desaparecer el teatro. No, porque el teatro es rito, es simbolización y todo eso es necesario en la vida de las personas, no ha desaparecido a lo largo de la historia. Creo que otra cosa es que vamos a necesitar avanzar en la gestión, en la posibilidad de tener recursos paralelos como esta conversación que estamos teniendo, que si no, no podría tener lugar, es decir, para ampliar las políticas culturales, para difundir el pensamiento, para conectarnos con gente que está a mucha distancia y no dejar una huella de carbono tan grande, es decir, nos hemos acostumbrado a hacer estos encuentros y estas reuniones online y, bueno, pues yo he disfrutado de momentos importantes, incluso de momentos de gestión y de toma de decisión de políticas culturales importantes a través del online. Pero necesitaremos avanzar en eso, pero a la vez seguiremos reivindicando las artes en vivo. Esto no va a pasar. Además, yo creo que hay una cosa bonita y es que nosotros que trabajamos con audiencias muy pequeñitas, porque trabajamos muchas veces con los bebés, que por sus características necesitan trabajar en aforos muy pequeñitos, creo que esto es la esencia del teatro. No estamos hablando de grandes eventos, estamos hablando de una comunicación que es muy humana, que es muy a escala del ser humano, porque hay un ser humano que está contemplando otro ser humano que está relatando algo y yo creo que esto va a ser importante y sigue siendo importante, aunque hayamos visto, es decir, qué bien que tenemos series magníficas, que tenemos audiovisual, que tenemos todo, pero también está esta comunicación en vivo y en directo que tiene que ver con una parte muy simbólica, muy de tribu. Yo estoy de acuerdo con lo que está hablando Pilar, porque yo creo que en educación, toda la educación antes de ser visual, musical, es un performance, hacemos un performance, montamos una actuación mayor o menor, un taller, aunque sea plástico, es un performance, es una persona en un espacio, dirigiendo, que sea a otras personas, a través de una serie de medios y con alguna utilización del lenguaje verbal, una visita en el museo también, por lo tanto, ese aspecto de performance tan importante que tiene la educación, no nos podemos olvidar y eso se pierde cuando está online, en la educación incluso formal, en clase, yo creo que se aprende más de los propios alumnos, de los propios compañeros, de esa interactuación que tenemos, que del propio, de lo que nos pueda estar contando los profesores, que también es como un tutti-frutti, es una mezcla de todo lo que está sucediendo, y por lo tanto, por eso es un performance siempre, y el reto digital también un poco ha sido eso, que tienes que hacerlo pluscuamperfecto, porque pierde de esa parte humana, de esos gestos, esa sonrisa que en un momento tienes y que ya lo dice todo, en un vídeo es un guión, tiene que ser un guión perfecto, 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 porque no puedes suplementar con una sonrisa, con un gesto, con cambiar algo, y yo creo que nunca va a sustituirlo uno al otro, que son dos cosas totalmente distintas, y que no aprendemos solos, aprendemos los unos de los otros, y el conocimiento lo generamos entre todos, y que uno mismo solo, con muchos vídeos no va a hacer nada, pero que unos vídeos bien hechos también pueden ayudar muchísimo en un momento determinado, y es otra herramienta, y esto nos va a demostrar lo que siempre hablábamos desde el arte, que el arte es una herramienta metodológica, que no es el arte por el arte, que el arte no es una asignatura, que el arte no es una manualidad, que el arte es una forma de pensar y llegar a sitios, y esos sitios están en el currículum escolar, en la vida, en las emociones, y en todos lados, es eso. Sí, hablamos de arte y cultura, pero tenemos que hablar también de mentes creativas, un poco al hilo de lo que decías, y Art Gardoza, también para el ámbito educativo, bueno, pues la mente creativa, es siempre, pero en estas últimas semanas, es fundamental, vosotras, ¿qué rescatáis de nuevas maneras de hacer de esta semana? Porque de lo que han contestado de momento Pilar y Charo, mi conclusión es que rescatan lo importante de lo presencial, que es ciertamente paradójico. Sí, sí y no, porque también, por ejemplo, para mí toda la experiencia de teletrabajo, de trabajar en casa, es mucho más creativo, porque eso ha sido maravilloso, que ojalá venga para quedarse como en otros países, ya nos han sacado muchísimo la delantera, porque muchas veces a la hora de diseñar cosas, no puedes estar en un barullo, eso ha sido positivo, es un 50-50. Y además tiene que ver también con la importancia de los procesos, porque una obra de teatro no es solo lo que vemos sobre el escenario, es todo lo que está por detrás, ¿no? Una obra, una performance, cualquier creación, no es solo el resultado, es todo lo que está por detrás, ¿no? Cardoza. Sí, no, yo de quedarme me quedaría con el hecho de que hemos podido enriquecer de alguna forma con estrategias o con recursos que hasta ahora no utilizábamos, que como bien dicen Pilar y Charo, son cosas que vienen a sumarse porque lo presencial no se puede, es lo que bradamente nos da el contacto con la otra persona, lo que bradamente nos transmite y al final no es cuestión de decir, sino de transmitir muchas veces y eso con la forma presencial es con la mejor forma que lo podemos hacer, pero también rescataría el aburrimiento que decía Charo, ¿no? Porque quizás el vernos con pocos medios, vernos en un sitio aislado, aburrirnos, empezamos a hacer, empezamos a crear, sin darnos cuenta, a mirar las cosas desde otro punto de vista que nos puede llegar a jugar, ¿no? A jugar con esa creatividad que hasta ahora la teníamos guardada o que nos han ido pisando poco a poco, ¿no? Y que sí que es verdad que las criaturas cuando nacen juegan, experimentan, crean, pero que a medida que vamos creciendo esa creatividad, pues bueno, hay estudios que se va viendo como a medida que vamos creciendo, la vamos perdiendo y es porque no tenemos contextos donde verdaderamente se nos permita trabajarlo y mantener esa habilidad con la que nacemos, ¿no? Entonces, el hecho de vernos reducidos, yo creo que también ha hecho el sacar ese potencial que lo teníamos dentro, pero que muchas personas lo hemos tenido dormido, pues porque no se nos ha dejado utilizarlo, ¿no? Y de ahí también poder rescatar otra vez el sitio, ¿no? Que han cogido de la sociedad los diferentes lenguajes expresivos, porque muchas veces estaban como arrinconados tanto en el currículum o en la escuela, ¿no? Y de repente se han vuelto otra vez a poner en el centro de las necesidades de las personas. Sí, yo ahí estoy totalmente de acuerdo con Gardocha, yo creo que que nos ha nos ha venido o con lo que yo más me quedo es con con esta explosión de creatividad o por lo menos que hemos tenido que tener en el ámbito educativo para conseguir suplir esa carencia de no estar presencialmente con los alumnos y también súper importante que creo que ha colocado al alumno en el centro y los ha hecho ser más activos y a estar más pendientes y preocuparse más de su propio aprendizaje y a mí me gustaría que eso no lo perdiesen cuando lleguemos otra vez a la enseñanza presencial. Creo también que les ha dado la oportunidad de reflexionar también acerca de muchas cosas como por ejemplo lo que puede ser el papel de las artes y la cultura en general en nuestras vidas. Yo sí que quisiera aportar que creo que uno de los grandes problemas que vamos a tener cuando y yo creo que se está empezando ya a ver sobre todo con las criaturas muy pequeñas es que hemos tenido una han tenido una sobreexposición a la tecnología a la audiovisual a las pantallas en general que va a generar problemas en el futuro es decir además de estar confinados han tenido una agresión que ya sabíamos anteriormente que se estaba produciendo pero que en una situación de confinamiento se ha acrecentado y de la que muchas veces como sociedad no somos conscientes es decir las primeras etapas de la vida toda la parte de la experimentación todo lo sensorial es imprescindible no es que sea un capricho es que es necesario para constituirse como persona para construir el pensamiento en un momento en el que el ser humano hace el mayor número de conexiones neuronales de toda su historia y de la calidad de esas conexiones neuronales va a depender todo el resto de su vida luego me preocupa y mucho con estas criaturas pequeñas toda esta sobre exposición porque claro estábamos en casa a veces teletrabajando no siempre se les habrá podido atender desde las familias porque habrá sido imposible y entonces yo creo que como sociedad tenemos que pensar que hay que como que someterles a un periodo también de cuidados para compensarles también de esta parte y por eso yo creo también que esta parte de la relación humana de volver al cole con sus educadores y educadoras de volver al teatro de volver a la relación humana y a los espacios donde se puede aprender a través del asombro y de la curiosidad creo que van a ser muy importantes así que tenemos que esforzarnos como sociedad para que no les deje una huella en el mal sentido de la palabra Pili y con niños y niñas pequeñitos pero también con adultos porque también las personas adultas hemos estado sometidas a muchísima presencia digital seguramente habrá habido algún día en el que estuvierais saturadas de tanta pantalla de tantas cosas que llegaban sobre todo al inicio porque estábamos todas un poco descolocadas es decir que digamos esa distancia ese tomar un poco distancia con lo digital es necesario para los pequeñitos porque están en una edad muy sensible pero también para todos y vamos a ver porque no es fácil yo tengo la percepción al menos de que se han acelerado ciertos hábitos que teníamos digitales que ya venían de alguna manera sucediendo pero que de repente han corrido muchísimo la idea de encontrarnos hoy aquí bueno venía porque queríamos que personas que vienen del ámbito educativo formal no formal también del ámbito artístico bueno pues uniéramos un poco miradas a futuro está complicada la cosa porque por una parte el ámbito educativo tiene un papel muy complicado en los próximos meses bueno ahora para finalizar el curso independientemente de si se está volviendo a las aulas o no pero el año que viene el inicio del curso que viene y todo el curso porque no sabemos si va a haber un repunte no sabemos lo que va a pasar bueno pues ahí todavía va a haber mucha incertidumbre por otra parte las estructuras culturales que vienen dañadas ya por todo lo que ha pasado y que van a estar más dañadas todavía porque bueno pues económicamente también el panorama va a ser complicado ¿qué podemos hacer? a ver si sacamos una fórmula un poco que nos ayude desde desde el sector cultural desde el sector educativo ¿para qué nos ayudemos mutuamente? y estoy hablando de medidas que por ejemplo desde las instituciones se podrían apoyar voy a empezar contigo Yard porque los centros educativos estáis ahora mismo sometidos a muchísimo estrés ya habitualmente sucede pero con todo el reajuste que habéis tenido que hacer en estos meses pues más todavía ¿qué necesitaríais para para que bueno para tener la oportunidad de de alimentaros de todos estos de todas estas herramientas que el arte y la cultura nos da ¿qué necesitaríais por parte del sector? Joé yo pienso que igual conexiones ¿no? o sea tener una mayor sinergia entre las instituciones los teatros museos los diferentes mediadores con el ámbito educativo normalmente bueno por lo menos en mi experiencia lo que lo que he vivido es que suele ser más bien una acción más particular pues yo soy profesora de artes escénicas entonces yo me busco un poco la vida voy conociendo cada vez más gente y veo por dónde moverme yo creo que debería haber un mayor acercamiento entre entre la educación y la cultura y el arte es complicado pero has dicho una cosa muy importante y es el valor de las personas ¿no? porque al final detrás de los centros educativos están las personas detrás de las estructuras culturales también es decir que es muy importante lo que cada persona hace ¿no? es que que se puede hacer que se puede pedir bueno un poco por donde decía ella habla de las energías y yo veo que son importantes y sí que es verdad que son importantes las personas pero también son importantes en los colectivos organizaciones cuando todo depende de las personas en concreto cuando se cae esa persona se cae esa relación ¿no? y sí que es verdad que son contextos que se muestran a veces cerrados aunque ya a veces pequeñas colaboraciones o momentos puntuales en los que se cruzan no llegamos a trabajar en colaboración de una forma estable y a largo de plazo ¿no? tanto los teatros o los museos tienen mucho que aportar al sistema educativo porque esas experiencias no exigen el sistema educativo son enriquecedoras para el alumnado son necesarias y la escuela de por sí no puede cubrir esa necesidad y a la vez la supervivencia de los centros culturales depende de las generaciones futuras entonces necesitan ambos ¿no? lo que pasa es que no terminamos de encajar ese puzzle esas piezas ¿no? también puede ser porque son sistemas que funcionan muy diferente el colegio tiene ya un ritmo muy fuerte y tiene una base sólida que a veces la cultura no tiene porque muchas veces funciona por subvenciones van cambiando entonces la investibilidad de la cultura también impide muchas veces que se puedan dar más a largo plazo todas esas colaboraciones entonces ayudaría mucho que pudiéramos tener un sistema cultural más sólido para que puedan hacer esas colaboraciones y sin duda ambas partes van a tener que amoldarse a las formas de trabajar de los otros ¿no? Charo ¿cómo lo ves? Estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Gardocha hay que amoldarse a las formas de trabajar de los unos a los otros pero yo creo que es muy necesario trabajar juntos al fin y al cabo una infraestructura por ejemplo un museo es una infraestructura cultural de la ciudad que hay que utilizarla y hay que incorporarla en la práctica de la docencia también es algo que está ahí que puedes como profesor lo puedes incorporar ¿no? Sí hay unas pautas desde los propios museos de cómo hacer esa labor pero yo creo que también para que funcione tiene que haber también una demanda de la otra parte de decir cómo quiero yo utilizar esta infraestructura porque nosotros desde la propia institución sí sabemos que esto es una herramienta educativa que puede conectar con el currículum que puede tener miles de conexiones con cosas muy diversas pero eso tiene que ser entendido por todas las partes tenemos que no somos una excursión no somos esa visita al museo de un día y nunca jamás hay mucho trabajo que hacer para todavía hoy en día yo no sé incluso con las nuevas generaciones de profesores de entender que verdaderamente no es una salida sino que es una forma de trabajar en colaboración y que es muy muy importante ¿cómo? no sé hay que inventársela ¿no? hay que inventársela nosotros vamos más con red porque como no tenemos la presión de la educación reglada podemos innovar podemos hacer un día una cosa otro día otra probar ¿no? a ese nivel se pueden beneficiar mucho de toda la experimentación que podemos llevar a cabo precisamente por ir con red ¿no? por no tener que llevar esas normas no tenemos un currículum no tenemos unos exámenes ¿no? podemos podemos experimentar más ahí entonces yo creo que sí tiene que haber una colaboración entre las dos partes para que seamos entendidos también desde la cultura como una herramienta metodológica como algo muy importante no como un plus ¿no? un algo ese viaje esa excursión que ya sé que suena tópico pero es que sigue siendo muchas veces es la forma como somos visibilizados Pili te lo voy a poner un poco difícil seguimos con la pregunta esta pero claro es que aquí estamos reunidas personas que creemos en esto ¿no? pero hay muchas otras personas que no creen en esto entonces para que crean hay que articular algo políticas culturales y educativas bueno yo durante todo este confinamiento no he tenido demasiado tiempo la verdad porque hemos estado bailando como como podíamos rescatar por una parte los recursos para que cuando volvamos a la escuela los tengamos para continuar con aquellos proyectos que son proyectos de ciudad como el teatro Beñatechepare o el teatro llega a la escuela con la campaña de diputación pensando siempre en cómo cómo elaborar un discurso que pudiéramos transmitir y comunicar a las personas que van a tomar decisiones respecto de los dineros públicos y de cómo se van a utilizar y nos han preguntado muchas veces porque somos responsables de diferentes programas ¿vais a poder ejecutar los programas? ¿vais a necesitar el dinero? y nuestra respuesta ha sido sí nosotros no somos un problema somos parte de la solución la escuela tiene que volver otra vez y cuando vuelva a la escuela somos muy conscientes de que va a ser un momento también difícil también difícil para los alumnos y a las alumnas para el profesorado y nosotros que siempre hemos toda esa trayectoria la hemos recorrido en compañía de los centros escolares a quienes consideramos nuestros cómplices realmente pensamos que hemos de estar ahí para servir para ayudar a buscar soluciones sabemos que la realidad será diferente que tendremos que trabajar de otra manera pero que que van a necesitar en los centros escolares de que los artistas estemos también ahí no nos cabe ninguna duda por eso todo nuestro anhelo es haber tratado de buscar que cada proyecto cada programa se haya hecho pensando en esto y lo hemos hecho a nivel de ciudad incluso a nivel del Ministerio de Cultura es decir dejarnos los recursos no para que nos deis ayudas para que el sector cultural se mantenga no dejarnos los recursos para restituir los derechos culturales a la infancia que se los hemos negado en parte durante este confinamiento ¿no? para volver y yo creo que ahí es cierto que nos falta mucho por avanzar pero creo que vivimos en un territorio donde tenemos algunos proyectos importantes también de esta relación en el tiempo entre la escuela y el ámbito y el ámbito cultural ¿no? entonces no demos pasos para atrás aprovechemos esto para para pensar que es que es importante ¿no? que es importante que se abra la escuela y que en la escuela esté el asombro que esté la vida y que esté el arte ¿no? entonces bueno todos nuestros esfuerzos van por ahí estamos conectando con gente diferente para ver cómo imaginamos ese regreso pero con esta idea de estar ahí acompañando haciendo un viaje juntos Bueno pues con con esa idea tenemos que ir terminando es una pena porque como siempre pasa en las conversaciones según vas cogiendo ritmo van saliendo cosas más interesantes pero hemos dado unas pinceladas de algunas cosas ¿no? comenzamos hablando de lo que ha pasado estas semanas de de cuál era la manera si todas las maneras de acercarse al arte y la cultura valían bueno ha habido opiniones de todo tipo el sector cultural el educativo también querían aportar desde desde su rol pero siempre reivindicando ¿no? que que el arte y la cultura no son mero entretenimiento que sobre todo son herramientas metodológicas que se pueden aplicar también en el ámbito educativo hemos hablado de lo importante de las puertas que se han abierto pero de no olvidar que también lo digital tiene sus limitaciones y que lo presencial es muy muy importante ¿no? y que además hay que atender en las nuevas maneras de hacer que se mantengan en lo digital que hay brechas digitales a las que prestar atención hemos hablado también de lo importante de echar de menos de las personas que formamos parte de la educación de la cultura de las organizaciones de lo importante de la estabilidad de los proyectos para que podamos ajustar los ritmos educación arte y cultura de lo importante de de la consolidación de políticas culturales incluso de la creación cuando no existan que también se dan los casos y bueno pues de lo importante también de aburrirse y de no tener miedo a hacerlo yo os quiero agradecer mucho vuestra presencia y ojalá podamos el año que viene recuperar esta conversación y ver en qué momento estamos y si nos estamos pudiendo ayudar o ayudar mutuamente Gardoza Iar Charo Pili muchas gracias a ti muchas gracias gracias muchas gracias y abur también lo hay al otro lado aguragur aguragur chau 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 chau